Las investigaciones por el caso Lavallato avanzan en nuestro país. Mientras más se conocen las delaciones de los ejecutivos de empresas como Odebrecht y Camargo y Correa, el panorama de algunos personajes se empieza a ver de una forma diferente. ¿Se debe dictar medidas de prisión preventiva al expresidente Alejandro Toledo? Yo lo solicitaría, ¿no? Como procurador. Tras estas declaraciones del procurador anticorrupción amado en Juan Alejandro Toledo, ex presidente durante el periodo 2001-2006, es quien aparentemente se ve más comprometido con el caso Lavallato. Los 90 mil dólares hallados en la cuenta de su socio y amigo Josef Maim, depositados por Camargo y Correa bajo el concepto de COIP, así como los 20 millones de dólares que habrían pagado empresas brasileñas para corromper a funcionarios de su régimen. Serían las pruebas más letales en su contra. Defender al Estado de este milagro es una gran responsabilidad. Entonces, los intereses del Estado cuando se afectan en delitos de lavado de activos, corrupción, crimen organizado, los efectos que generan en el Estado son grandes, son alarmantes. Todos sabemos que el señor Maim ha financiado las operaciones inmobiliarias del señor Toledo. Entonces, no debe quedarnos ninguna duda respecto a que el señor Toledo debería por lo menos estar preso hoy en día. Recordemos que cuando se formó Ecoteva en Costa Rica, fueron necesarios 20 millones de dólares para este cometido. Con la creación de la empresa, llegaron además la compra de inmuebles, las oficinas en el edificio Omega, la casa de Punta Sal y la residencia de las casuarinas. Todo salió aparentemente de esa operación empresarial. Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Alejandro Toledo, fue claro al decir que el total de este monto millonario fue entregado por su amigo, Joseph Maimann, a Eva Fernenburg. Monto que sirvió de garantía para los inmuebles. El señor Joseph Maimann, que conoce a la señora Eva por 40 años, ha puesto una garantía de hasta 20 millones de dólares y no lo ha hecho porque es un samaritano. La procuraduría que dirige Amado Enco habría encontrado una supuesta relación entre los 20 millones de dólares que desembolsaron las empresas brasileñas por el concepto de coin durante el gobierno de Alejandro Toledo con la empresa Ecoteva. Por esta razón, estaría solicitando en los próximos días ante el Ministerio Público una orden de detención contra el exmandatario, una medida que de aplicarse abriría una nueva ruta en la investigación por el caso Lavallato. Además, trascendió que el expresidente habría abandonado nuestro país en las últimas 24 horas. Muéstrame uno, una evidencia, una. Yo me retiro de la política. Si usted me muestra que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica.